No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder, no me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad, pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. ¿Qué conclusiones de acá, de esta gran victoria que tuvo Almagro hoy? La verdad, muy orgulloso, primero y principal, agradezco a Dios, a la oportunidad que me ha de estar dentro de la cancha. Y segundo, contento por mis compañeros, creo que hoy hicimos un gran esfuerzo, a pesar de perder un a cero, creo que no se notó en ningún momento. Creo que la verdad, hicimos un esfuerzo enorme, a pesar del calor, a pesar de jugar hace tres días que venimos jugando. Y la verdad que estamos para cosas grandes, cada vez nos damos cuenta nosotros mismos, que estamos para cosas grandes, y creo que tenemos un plantel y jugadores, creo que extraordinarios, y para la pelea de campeonato. Creo que tendríamos que tener por lo menos, ocho o nueve puntos más de lo que tenemos, así que vamos por eso, y por terminar el año bien, y bueno, empecé el otro año pensando en pelear de campeonato. Los goles que se metieron hoy, son los que no se pudieron meter en esos otros partidos, digamos, eso fue un beneficio de mi mano. Seguro, es que ahora van a empezar a aparecer una buena actuación los jugadores, los goles, creo que fue un tiempo de adaptación, creo que ya se formó un buen grupo, creo que ahora vienen los resultados, y bueno, contentísimo por este resultado, voltado también, quiere decir que se nos abrió el arco, y bueno, gracias a Dios, creo que estamos en buen también. Eso te iba a preguntar en lo personal, digamos, que estar hoy encantado por el tema de volver, y aparte, bueno, un gol. Sí, sí, la verdad, estoy muy contento, después de un mes de jugar, gracias a Dios hoy me tocó, y me tocó hacer un gol, creo que Dios sabía el momento para mí, y bueno, hoy me tocó, y le doy gracias a Dios, gracias a mi familia, mucha gente que me apoyó, y bueno, creo que se me abrió el arco, y ojalá que siga así. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Emiliano, ¿cómo se sienten después de esta gran victoria que tuvo el Maduro? Contento, contento, porque necesitábamos ganar dos seguidos para, pero bueno, se dedica a la confianza, ¿no? Se pusieron ahí, digamos, ahora están con 26 puntos después de esta victoria. Sí, sí, es importante, es importante terminar el año de la mejor manera, para arrancar el otro, hacer una buena temporada, y bueno, estar allá arriba, ¿no? Lo más arriba posible. En lo personal, ¿cómo te sentiste hoy? Bien, bien, contento, contento, un aire, después de hace dos partidos, a todos los días que jugamos el partido, así que, pero bien, bien. ¿Y esa que le pidió hacer afuera, intentaste mandar al centro? No, no le di, aunque no se crea, le di, le di al arco, le di. ¿Le diste al arco? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Se ha ganado de visitante, es la primera que se le ha vuelto un resultado. ¿Cómo lo viste hoy en el partido? Creo que hoy nos salió todo lo que veníamos insinuando durante varias fechas, y creo que este fue un resultado justo, porque siempre lo buscamos. Esta es la forma que por ahí queremos jugar siempre, y por ahí no se lo da. Y hoy nos salió todo lo que intentamos durante todo el campeonato, así que estamos contentos por eso. ¿Se les dio todo también en la definición? Sí. La que hoy metimos cuatro goles, que siempre se nos es muy difícil. Siempre las tenemos en la situación y nos podemos convertir, nos convertimos casi todas, así que estamos contentos por eso también. Personalmente vos, sobre todo el último partido este también, se te vio en un nivel mucho más elevado con respecto a los anteriores partidos. ¿Vos también notás que estás un poco mejor, tanto físicamente como futbolísticamente? Es que cuando vas agarrando ritmo, te vas soltando. Hace muchos años que juego, así que yo sabía que era cuestión de partidos, que me iban a empezar a salir bien las cosas, así que contento por eso. ¿Venías también por el tema de que venías recuperándote una lesión también? ¿Puede ser que ahora estés más recuperado? ¿O simplemente agarraste mucho más ritmo? No, creo que los partidos me lo da. Lesiones siempre he tenido, nunca lesiones grandes, siempre lesiones pequeñas que te cortan el ritmo, pero bueno, sabía que era cuestión de ritmo, que no era cuestión de partidos, que no era cuestión de ponerme bien físicamente, ni futbolísticamente, yo sabía lo que podía dar, y me hacía falta de partidos nada más. Quedan dos partidos, uno de local, uno de visitante, ¿cuál es el objetivo? Llegar lo máximo que se pueda, por otro lado, prepararse ya un poco para lo que va a ser el próximo torneo. Lo último que tenemos es ganarle a Abraham ahora, de visitante, y ahí veremos si después empezaremos la 30 y ver a dónde llegamos. El objetivo es sumar, siempre es sumar, por ahí lo que nos costó mucho fue pensar en, que pensamos más con la tabla de arriba que con la de abajo, creo que lo que nos propusimos es pensar en la de abajo primero y después ver dónde quedamos, así que creo que estamos jugando de esta forma, pensando en la de abajo y creo que nos está haciendo las cosas bien, así que vamos a seguir así, pensando en el próximo partido y después veremos qué es. ¿Cómo te viste? Bien, por ahí un poco nervioso los primeros minutos, pero los chicos y el técnico, el cuerpo técnico, todos los muchachos nos apoyaron mucho, por suerte nos dejó de votar un partido que ganamos, que estábamos pasando mal momentos y ahora con este partido nos colocamos más arriba y, qué sé yo, me vi bien, esperen ver parando partido a partido. Se les dio sobre todo en la definición, anduvieron bastante afilados con respecto a otros partidos, y por ahí era lo que nos venía a faltar, y siempre el juego estuvo y estuvo un poco flojo en la definición, pero tenía que empezar a entrar la primera y ahora van a entrar todas. Contanos un poco de vos para que la gente te conozca, la gente de Almagro, cuánto hace que estás en el club, de dónde sos. Yo soy acá de Buenos Aires, soy de Herli, llegué al club en el 2008, y bueno, hice los dos años y medio de cuarta, y ahora en junio me encontraste, por suerte hoy me dejó jugar. ¿Jugaste en otro algún lado antes? Sí, vengo de las inferiores de Lanús, Lanús sigue independiente. Quedan dos fechas y bueno, ya viene el receso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Prepararse bien para pelear arriba? ¿Piensan todavía en la permanencia? Sí, el objetivo ahora es ganar los dos partidos que quedan, y llegar lo mejor que se pueda en la pretemporada, porque este año sufrimos mucho no haber tenido pretemporada, y bueno, ganamos los dos partidos y terminamos lo más arriba posible, pero se me trae bien y pelear en la ciencia, nosotros queremos pelear en la ciencia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.